Estados Unidos podría aumentar la producción de petróleo en un promedio de 12.800.000 barriles diarios este 2023, según un anuncio de agencias federales. La cifra supera el récord de 2019 y se convertiría en la mayor producción del planeta. De cumplirse este aumento, ¿cómo afectaría en la transición hacia energías limpias? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida a Jorge Piñón, experto en temas energéticos del Centro de Política Energética y Ambiental de la Universidad de Texas. Jorge, gracias por estar con nosotros. Comencemos con esto. Por un lado Estados Unidos busca ir a las energías limpias, pero por otro lado podría ser el mayor productor mundial de petróleo. ¿Cómo se explica esta dicotomía? Porque estamos hablando de dos sectores diferentes. Recuerda que la generación eléctrica a través de energías renovables sigue creciendo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en el mundo. Ya llegamos a un 29% de participación de las energías renovables, una vez más, en el sector eléctrico. El carbón mineral es el mayor combustible que genera electricidad. El petróleo crudo solamente genera un 2% de la generación eléctrica en el mundo. El petróleo se usa hoy en día el 69% para el transporte y un 25% en lo que es el sector industrial, principalmente la petroquímica para la fabricación de plásticos. Así que como puedes ver, las noticias son buenas desde el punto de vista de energías renovables dentro del sector eléctrico. Por cierto, la Agencia Internacional de Energía anunció recientemente que en el mes de junio llegamos a un récord máximo de consumo de demanda de petróleo crudo. 103 millones barriles diarios de petróleo crudo se consumió en el mundo en junio y pensamos que julio y agosto también van a crecer. Así que dos sectores diferentes, energía eléctrica y el transporte público y la petroquímica. ¿Y por qué se da este aumento de la producción de petróleo en los Estados Unidos? ¿Tiene que ver con demanda propia, con que Arabia Saudita ha decidido limitar la producción y necesitan suplir esa producción? ¿Por qué se da este aumento? Iván, es demanda propia. Recuerda que aquí en este país en los últimos años, a través de la fracturación hidráulica, estamos monetizando las reservas de esquisto en este país y vamos a llegar muy pronto a los 13 millones de barriles diarios, superando, como tú bien dijiste, no solamente a Arabia Saudita, pero también a Rusia como el mayor productor de petróleo del mundo. Pero es la política de este país, particularmente aquí en el estado de Texas, que somos el mayor productor de petróleo crudo y de gas natural a través de la fracturación hidráulica y la geología de esquisto. ¿Y esto puede abrir también una oportunidad a mayores exportaciones o es todo para consumo interno? ¿Estados Unidos podría convertirse en un jugador importante o más importante aún en la exportación de petróleo y de gas? Así lo es. En el gas, en el gas natural licuado ya lo somos y vimos la participación que tuvo los Estados Unidos en suministrar a Europa durante la crisis del gas natural entre Rusia y Ucrania. Así que del gas natural licuado ya somos un exportador muy, muy importante. Del petróleo crudo somos exportadores de combustibles, principalmente a América Latina. América Latina produce suficiente petróleo, pero no tiene la capacidad de refino para producir los combustibles que necesita. Ese combustible viene de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos exporta algún petróleo crudo, pero principalmente estamos exportando productos limpios, refinados, como gasolina, diésel y petróleo licuado, principalmente a América Latina. Dicho esto, con la gran producción de gas y de petróleo y de combustible que tienen los Estados Unidos, ¿qué pasa con el precio del combustible y del gas dentro de los Estados Unidos? ¿Podemos esperar subas, bajas, que los precios se mantengan? ¿Cuál es el panorama? Nosotros en los Estados Unidos, igual que en otro país, es de verdad el nivel mundial. La economía nuestra interna sí impacta en los precios de los combustibles, pero también acciones de otros países y de otras economías mundiales. Sabemos que Arabia Saudita ya ha anunciado que va a reducir su producción por un millón de barriles diarios con la intención y el objetivo de nivelar el precio del petróleo alrededor de los 82, 85 dólares en el barril. Así que hoy en día, Arabia Saudita, en realidad, como miembro de la OPEP, es el que tiene el yabín para mantener los precios del petróleo. Así que nosotros aumentamos nuestra producción, pero desde el punto de vista global, Arabia Saudita lo está reduciendo. Y también Rusia, que está teniendo sus problemas de producción hoy en día alrededor de los 9, 9.5 millones de barriles diarios. Recién usted nos decía que un poco quien marca la pauta del precio es Arabia Saudita. Si Estados Unidos pasa a ser el principal productor, ¿podría ser Estados Unidos quien defina ese precio o es algo lejano o que no podría alcanzarse? No, yo creo que podemos influenciar ese precio, pero una vez más, recuerda que los Estados Unidos es el mayor productor, pero tienes a Arabia Saudita, tienes a Rusia, tienes a Irak, Irán, tienes a Brasil, que está creciendo como uno de los principales productores de petróleo crudo en el mundo. Así que es un mercado mundial, sí, los Estados Unidos es muy importante, pero Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo crudo y eso tiene un impacto muy, muy importante en lo que es el precio del petróleo. Hablemos ahora de las energías limpias, que usted me decía que teníamos ahí buenas noticias por el lado del petróleo y también de las energías limpias. Estados Unidos sigue avanzando en ese tema. ¿En dónde pueden verlo la gente de a pie, esos cambios? ¿En dónde lo pueden notar? En realidad, en algunos países, en los países desarrollados, los Estados Unidos, todo lo que es Europa, lo podemos ver en lo que es la generación eléctrica. El enemigo número uno nuestro a través del mundo es el carbón mineral, que representa un 36% de la generación eléctrica en el mundo. Así que cada vez que nosotros ponemos una unidad solar, eólica, geotérmica, hidráulica, eso contribuye a que reduzcamos el uso del carbón mineral. El gas natural está creciendo, pero en realidad es el carbón mineral el que tenemos que reducir. América Latina principalmente es la hidráulica, ¿no? El agua, que es el principal suministrador también de energía. Pero las energías renovables aquí en Texas, por ejemplo, somos el mayor productor de energía eléctrica a través de energía eólica, molinos de vientos. Así que energía renovables son importantes para el sector eléctrico y ahí es donde el consumidor va a ver en realidad un cambio. Vehículos eléctricos, eso es muy importante también, aunque su crecimiento en la flota global todavía es pequeño. Quería preguntarle justamente eso para terminar. ¿En cuánto tiempo podremos ver que los vehículos eléctricos sean algo más generalizado y no excepciones como estamos viendo hoy? Se piensa hoy en día las ventas están alrededor de un 10, un 12 por ciento, ventas de vehículos nuevos. Se espera que llegue a un 30 por ciento para el 2030. Así que sí está teniendo un impacto, pero recuerda que todavía en lo que es la flota vehicular global, no solamente las ventas de nuevos vehículos, todavía el combustible es gasolina y diésel, principalmente en países como India y muchos en la región nuestra de América Latina. Están creciendo, seguirán creciendo, pero todavía la gasolina y el diésel serán los principales combustibles para el sector transporte. Así es, todavía falta un tiempo para que veamos ese cambio realmente notable. Jorge Piñón, gracias por acompañarnos aquí en CNN Dinero. Gracias, Iván.